La Intendencia de Colonia informa que el miércoles 20 de julio vence el plazo para hacer efectivo el pago total o la primera cuota de la Contribución Inmobiliaria Rural 2022. Más información y pago en línea en colonia.gup.uy o redes de cobranza. Colonia Departamento, obra de todos. Por orden de la Fiscal Sandra Díaz fue allanado un apartamento en Positos el pasado miércoles donde se encontró un laboratorio clandestino dedicado a la producción de droga sintética. La intervención se realizó en el marco de la Operación Maléfica 3. Al respecto, la Fiscal de Rosario, la doctora Sandra Fleitas, brindó una conferencia y habló sobre este tema. En el día de hoy se llevó adelante un allanamiento, se le solicitó a la juez de garantías la realización de un allanamiento y la detención de una persona que de acuerdo a investigación que constaba en nuestra carpeta investigativa podría tener que ver con una operación que nosotros venimos llevando adelante que es la Operación Maléfica. En este caso sería, por decirlo así, la cuarta parte ya. Y bueno, en esta oportunidad teníamos información vinculada con que esta persona de alguna manera realizaba tareas tendientes a lo que tiene que ver con la fabricación específicamente de sustancias estupefacientes, más particularmente de éstasis, de pastillas de éstasis, de distinto grado, diríamos, de tenor alucinógeno. Eso lo marca el color de la pastilla específicamente. Y bueno, se efectuó en el día de hoy ese allanamiento. La persona es de nacionalidad extranjera, argentina, tiene antecedentes, por lo tanto tiene la calidad de reincidente, es un hombre, mayor de edad, además tiene la residencia en nuestro país desde hace muchos años, sin perjuicio de ello, y el antecedente que tiene es por también con lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes. ¿Se logró condenar? Sí, a partir de ver las evidencias, la defensa de todo lo que teníamos, que fue confirmado por todo lo que encontramos hoy en ese apartamento, que no sé si ustedes pudieron tomar alguna imagen respecto a los efectos que fueron ubicados en dicho lugar. Encontramos efectivamente lo que tiene que ver con un laboratorio clandestino, específicamente, diríamos que instrumentado para la realización de pastillas de éxtasis. Pudimos específicamente lograr la detención de este masculino y, a partir de la evidencia que vio en la defensa, pudimos celebrar con él mismo un proceso abreviado, imputándole los delitos de suministro de sustancias de estupefacientes, particularmente, que viene a ser la comercialización, actividades vinculadas con lo que tiene que ver, tendientes a ingresar a otros países porque la producción de pastillas que podía alcanzar a partir del uso de esa pieza o prensa importante ya era más bien, diríamos, a nivel ya no artesanal, sino a nivel industrial, era muy importante la cantidad de pastillas que podía hacer por hora. Así que, bueno, se celebró un proceso abreviado y la persona admitió su participación en los hechos y se imputó una pena de tres años y ocho meses de cumplimiento efectivo de prisión.